Vamos a platicar de una historia que nadie conoce. Y este día creo que vale la pena conversarlo. ¿La platico o no la platico? Por favor, digo, desde hace rato fuera del aire dijiste, ¿la platico o no la platico? ¿Estamos preparados para esto? No sé qué tan... Morocha, véngase para acá, por favor, usted que le gusten este tipo de cosas. ¿A dónde vayas a dormir porque tiene mención? No, terror va a tener... Me quedo dormida. Voy a pasar para el otro lado ahí con Permi. Pásale. Ay, yo que te quiero tanto, gracias. Resulta que esto ocurrió hace un par de años atrás. Llego yo a la ciudad de Tampico, saludos a la gente de Tampico. Y al llegar yo al teatro, era el Cinema Madero, en aquel entonces no había teatro. Entraba yo al teatro y tenía, o yo presentía, o yo sentía, mejor dicho, un fuerte olor como a jugos gástricos. Como cuando una persona depone el estómago o vomita, limpia uno y queda ese olor tan desagradable. Yo llegaba y lo olía y le decía a los muchachos del staff, ¿huelen? No, nada. El teatro para él en ese momento no funcionaba bien, no se llenaba como es lo normal que pase en mi vida, bendito Dios. Dos, tres, cuatro, cinco veces y lo mismo, todos los días lo mismo, el mismo olor. Termino la temporada que fue una temporada más o menos mediocre, por así llamarlo. Me voy a trabajar a Culiacán y al llegar yo a Culiacán, el mismo olor, la misma fragancia tan desagradable, se sentía en el teatro de Culiacán. Yo le dije a un amigo jugando, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en esto de la brujería, pero por sí o por no, ¿no tendrás alguna amiga que haga algún tipo de clarividencia o videncia? Sí, hay una señora que atiende solamente a gobernadores, presidentes municipales, senadores. Dije, dile, a ver quién quita y me atienda. Se entera que es John Mildon, enseguida me abre las puertas de su casa. Para esto, era una señora que vivía, aquí en Monterrey pudiésemos decir que vivía como si estuviese viviendo en Chipinque o en la Colonia del Valle. Una señora de una posición muy estable. No era una señora con necesidad. Al llegar veo a una señora que dijo usted, que disculpe mi ignorancia, soy licenciada. Mi padre fue coronel de no sé qué regimiento del ejército y era un caso, no, no, no. Dije, ok, esto suena interesante. Ella me empieza a escanear con la mirada y me dice, a ti te están trabajando. Y ahí empieza la incredulidad. Ay, sí, me están trabajando con tierra de Panteón y me voy a morir, ¿no? Dice, no, te está trabajando una persona con ciertas características, alta, de cabello largo, que quiere trabajar en lo mismo que tú. Dije, ah, caray, qué fuerte. No fui yo, ¿eh? Claro. No, J.D., fuertes declaraciones. Declaraciones. A ver, John, ahí ya se te hubiera venido al ir a la cabeza. Ya, 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 sabemos qué onda. Entonces, donde se me caen los pantalones fue cuando me dice, esta persona está trabajando con un chaparrito de pelo así medio chispado aquí en el frente. Tiene lentes, pero los lentes no los usan los ojos, los usa en la punta de la nariz y te ve así. Y al momento de hablar empieza a cefear. Ese era el empresario con quien yo trabajé muchos años. Dije, ¿qué es esto? Me dice, mira, son energías. La brujería no es una señora que se sube a una escoba y empieza a volar por el cielo. Y está con el cacle, cacle, cacle. No, la brujería como tal es el manejo de las energías negativas. Dije, oh, my God. Total, para no hacer la larga historia, al día siguiente de que empiezo yo temporada o tercer día, yo ya tenía teatro lleno. Bendito Dios, las cosas funcionaron como tenían que hacerse. Dije, Dios mío, qué bueno que nos enseñas todos los días cosas nuevas. Un día llego yo a McAllen, quienes me conocen saben que yo vivo en McAllen, tienen su casa por allá. Y resulta que al llegar a casa mi esposa me dice, las niñas tienen miedo a salir del cuarto. No quieren ir por alguna noche a la cocina. Es más, les encienden y les apagan la luz. Dije, ay, por favor, ni que fuese una hacienda de 1800. La hacienda, ¿cómo se llama de allá? De Icamole. Esto es una casa nueva, por amor de Dios. No te sugestiones. De repente llega un John a la casa, abre la puerta de la cocina y se enciende el televisor solo. Dije, ¿qué es esto? Lo apago de dos pasos y... Dije, ¿poltergeist o qué? Dios santo. Al día siguiente llego, ahora se enciende la radio a todo volumen. Dije, aquí hay cosas raras en el ejido. Claro. ¿Ok? ¿De qué se acordó, Parker? Explosion in the ranch. Explosion in the ranch. En ese momento le hablo a la señora de Culiacán. Señora, pasa esto. Me dice, yo no puedo verte porque estoy congelada. No puedo ser clarividente en este momento. Pero mi hijo está trabajando estas cosas. ¿Quieres hablarle? Sí. Me da el teléfono, le marco y me dice, señor Milton. Habla Hansel. ¿Cómo está Hansel? ¿Cómo le va? Bien. Soy babalao. Dije, ¿y qué es babalao? Ilustre mi ignorancia. Investíguelo y me marca. Me pongo a hacer la investigación. El babalao es el que practica la santería. Santería cubana. Dije, esto no es para mí. Dije, lo siento, pero no. Gracias, pero no. Mi esposa me dice, haz lo que debes de hacer. Tienes veintitantos años de carrera artística. ¿Conoces la hipnosis tan profundamente? Que hay cosas que yo no platico, pero hoy lo voy a comentar. En ese momento llega un amigo mío, quien practica hipnosis, quien se ha hipnotizado desde hace quince años o más. Dije, qué bueno que llegaste. Respira. Duérmase. Pum. Cae hipnotizado. Y vamos abriendo el tercer ojo, el ojo de Shiva. Una capacidad llamada sexto sentido. En ese momento, la gente, quien sabe de dónde provengo, sabe que mi papá se llamó Taurus do Brasil. Fue un hombre muy importante en la vida de muchos de nosotros y muy querido aquí en Monterrey y en todas las plazas donde se presentó. Desde que fallece él a la fecha, prácticamente por lo menos una vez a la semana, se me aparece el número 222. Dos, 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 dos. En el reloj, en la hora. En la hora, en las placas de un carro, en un anuncio, en la salida de una calle, en un camión, camión 222. En la sopa de letras aparecen números 222. ¿Ese es un mensaje o cómo lo interpretas? Son mensajes de Los Ángeles. Saludos, Georgette, que está allá afuera, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, al momento que el muchacho hipnotizado entra en estado de hipnosis profunda, yo dije, ¿qué es lo que ve? Y me dice, ay, caray, que hay una persona que te envía un trabajo. Y dije, otra vez, que no se cansa de ser la misma. La envidia, si la envidia fuera tiña, Dios mío, qué rojo estaría el muchacho. Entonces, en ese instante me dice el hipnotizado, señor Milton, hay una especie de presencia atrás de su casa, de dos, tres metros de alto, que envía una señal en tres. Tun, 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 y eso es lo que produce las vibras pesadas aquí. Pero eso no es el malo, bueno, ese es el malo, el travieso es esa cosa chaparrita, sin yo haber dicho nada. Que enciende y prende las teles, apaga las luces, les cambia los canales, les hace travesuras. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Claro. Me dice, ¿y qué hacemos? Dije, yo no sé, ¿qué hacemos? Me dice el hipnotizado, subimos, vamos para arriba, empieza a rezar. No sé si era arameo, no sé si era romano, no sé si era griego, en algún idioma empieza a rezar y el muchacho adopta posiciones de mudras, movimientos de las manos, empieza a hacer un mantra y al subir, empieza como que a sollozar, se me pone otra vez la piel de gallina. Y en ese instante me dice, wow, ya llegamos. Dije, ¿dónde llegamos? Acá arriba es muy bonito, son como columnas griegas, todo es blanco, todo es paz. Qué bonito es aquí. Y el muchacho hipnotizado volteaba como si estuviese viviendo el instante, una especie de realidad virtual. En ese momento me dice, están bajando seres de luz. ¿Quién está bajando? Me dice él, ángeles, tronos, potestades, querubines. Empieza a definirme toda una legión de ángeles que vienen bajando. Nota, el muchacho ni es católico, para ser exactos, es ateo, no cree mucho en estas cosas. No sabía de tu situación, además. No sabía nada. Y me dice, está bajando alguien más brillante. Dije, ¿quién está bajando? Adonai. ¿Adonai? Sí, está bajando Eyejé, Asher, Eyejé. ¿Qué? Hacer Eje. ¿No? Está bajando Yabé. ¿Qué? Dios. Está bajando, llámenlo como quieran llamarlo. Este gran arquitecto del universo, esta esencia cósmica, este ser supremo. Sí, a ver, Pac, pero... Él seguía en trance. Yo estoy platicando lo que yo estaba viviendo. Fueron dos, tres horas de que estaba boquiabierto. Él en trance todo ese tiempo. Él en trance hipnótico total. Él a la fecha no recuerda nada de lo que pasó. En ese momento me dice él, me dicen que te diga que todo va a estar bien, que hay mensaje para ti. Dije, ¿cuál es el mensaje? Me dicen que te diga que el 222. La única persona en el mundo que sabía del mensaje este o de las apariciones de los números era mi esposo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Entonces me dice él, 222. Dije, ¿qué es 222? Multiplícalo por tres. Seis, seis, seis. Dije, oh my God. ¿Y quieren saber lo que pasó? Sí. Me dice el hipnotizado, no te asustes, no tengas miedo. Ay, mamá. Son mensajes de luz. Dije, ¿qué es el 666? Me dice, multiplícalo otra vez por tres. Seis, seis, seis por tres, eso es 1998. Me dice, ese es el año de la ungida. Dije, ¿quién es la ungida? Me cae el 20. Tengo dos niñas, para mí siempre van a ser niñas. La primera nace en 1998. La segunda nace en el 2002. La del 98 es extremadamente inteligente. Para mí es una de las personas más inteligentes que he visto en la vida. Y ella, desde pequeñita, los dibujos que hacía en el kinder, en vez de hacer casitas y solecitos y parques y columpios, eran cruces. Angelitos, virgencitas, ese tipo de dibujos, desde pequeña. Entonces el muchacho hipnotizado me dice, tráiganla por favor, tráiganla de la otra casa. Él no sabía que mi hija no estaba esa noche dormida ahí, estaba dormida en la casa de enfrente con las primas. En ese instante la traemos a las dos de la mañana con 22 minutos. El muchacho hipnotizado le dice a ella, mi hijita, tengo que hacerte tres preguntas. La primera, ¿crees en Dios? La niña de escasos 10 años dice, sí. ¿Estás preparada para actuar en el nombre del Señor? Sí. ¿Estás dispuesta a recibir a Dios dentro de tu corazón? Sí. Está lista. Únjanla. ¿Cómo únjanla? Ponle aceite. Aceítenla en el cuello, aceite en el pecho, en la frente, en las manos y en los pies. ¿Cómo cuando el bautizo? Tipo. En ese momento hacemos la unción y dice, está lista, una Biblia. Sacamos este libro sagrado. El muchacho hipnotizado, con los ojos cerrados, ¡trrrrr! ¡Pum! Lea. Ella empieza a leer un salmo y a partir de ese momento que empieza a leer, le dice, no, no aquí, acá. La mueve del lugar a un lugar de la casa donde yo, cuando salgo de viaje a las giras de trabajo, me pongo a rezar. Donde nadie sabía que es el lugar donde yo rezo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La niña empieza a rezar en ese momento y a partir de ese instante se respira tranquilidad y una presencia celestial en mi casa. Bendito Dios, se acabó el problema. Pero me queda claro, el manejo de las energías negativas existe, la gente malvibrosa existe, la gente envidiosa existe. Y bueno, como dice mi esposa, que sigan enviando malas vibras y que con su pan, que se lo coman. Y bueno, como dice mi esposa, que se lo coman. Gracias.